Se pretende que el régimen especial para incorporar a los trabajadores por cuenta propia comience a funcionar en los próximos días. Será de carácter voluntario. Los que deseen hacerlo deberán pagar 40 dólares mensuales y si es familiar, 56 dólares. Dicha cuota será supervisada cada tres años, pero los comerciantes tienen diversas opiniones. Porque si no alcanza a atender a los de las empresas privadas, mucho menos al sector informal. La atención es mala, muy mala. ¿Cómo es eso que quiere atender al sector informal? Mejor va a volverse a la situación. Hay 1.7 millones de personas bajo el Seguro Social. Las autoridades estiman que se podrían agregar 630 mil del comercio informal. Si bien la salud es un derecho, los cotizantes consideran que antes de ampliar la cobertura, se debe adquirir nuevo equipo y también contratar médicos especialistas y enfermeras. Lo único que el Seguro le falta es personal, pero la idea está buena, porque todos necesitamos los pobres, los ricos. Y ahora cuando estos señores, ellos, los incluyan a ellos, yo creo que va a ser como peor que un hospital nacional. Cuestionamientos a los que se suma el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Lo primero, el Seguro tiene que darle servicio a la gente que es derechohabiente y que paga. Y si lo hace bien y le sobra, entonces seamos generosos y lo hagamos con los demás. Pero si no es así, cualquier tipo de propuesta de esta índole lo que se está volviendo es una propuesta populista que va a llevar o pone en riesgo llevar al Seguro a la quiebra. La propuesta la conocerá el Consejo de Ministros para echarla a andar en los próximos días. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.